Que solo estoy aquí Y me hace tanto daño Que es duro soportarlo Que difícil es vivir sin ti En la penumbra de mi habitación Donde tantas veces quisimos ser amor Me está sufriendo mi corazón Me está sufriendo por tu traición Porque tú, solo tú, vives en mí Que difícil es vivir sin ti Reconozco que eres parte ya de mí Yo ya no sé ni qué pensar Y si te debo perdonar Que difícil es vivir sin ti Que solo estoy aquí Y me hace tanto daño Que es duro soportarlo Que difícil es vivir sin ti En la penumbra de mi habitación Me hace tanto daño Que es duro soportarlo Y me hace tanto daño 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 Yo ya no sé ni qué pensar Y si te debo perdonar Qué difícil es vivir sin ti Qué difícil es vivir sin ti Qué difícil es vivir sin ti Ay, es amor Ay, 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 es amor Es amor Estaba yo muy triste cuando ella apareció Tus ojos que fascinan me cautivaron Mis amigos dicen que soy un soñador Que solo al mirarme ella me conquistó Que solamente a ella le daré todo mi amor Solamente a ella le daré todo mi amor Solo se cosechan lo que se plantó Por eso me dicen que soy un soñador Le dije, morena, serás para mí Ella es la mujer más bonita del este Estatus yo no tengo, soy yo no cualquiera A pesar de la envidia que existe afuera Por esa mujer voy hasta la guerra Ay, es amor Ay, 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 es amor Es amor Ay, es amor Ay, 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 es amor Estaba yo muy triste cuando ella apareció Tus ojos que fascinan me cautivaron Mis amigos dicen que soy un soñador Que solo al mirarme ella me conquistó Solamente a ella le daré todo mi amor Solamente a ella le daré todo mi amor Solo se cosechan lo que se plantó Por eso me dicen que soy un soñador Le dije, morena, serás para mí Ella es la mujer más bonita del este Estatus yo no tengo, soy yo no cualquiera A pesar de la envidia que existe afuera Por esa mujer voy hasta la guerra Ay, es amor Ay, 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 es amor Es amor Ay, es amor Ay, 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 es amor Ay, 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 es amor Es amor ¿Quién me ha robado tu gran amor? ¿Quién me ha dejado sin sentimientos? ¿Quién te ha apartado así de mí? ¿Quién me ha quitado la razón de vivir? Y te vas, ¿quién me deja sin ti? Yo no sé qué será de mí Y aunque pienses que ha llegado el fin No vas a ser feliz Voy a ser que dormida me ames Voy a ser que en la cama me extrañes Voy a ser que en las noches me hables Para ser el amor Y vas a sufrir Vas a llorar Cuando pienses en mí Me vas a extrañar Y vas a sufrir Y vas a llorar Cuando pienses en mí Me vas a extrañar Y te vas Y me dejas sin ti Yo no sé Yo no sé Que él será de mí Y aunque pienses Que ha llegado el fin No vas a ser feliz Voy a ser que dormida me ames Voy a ser que en la cama me extrañes Voy a ser que en las noches me hables Para ser el fin Para ser el amor Y vas a sufrir Y vas a llorar Cuando pienses en mí Me vas a extrañar Y vas a sufrir Y vas a llorar Cuando pienses en mí Me vas a extrañar Me vas a extrañar Había una vez Una pareja Que se amaban Sinceramente Desgraciadamente Pertenecía A otra mujer Aún así Se adoraban Y sabe Dios Hasta dónde pecar Era su amor Lo que importaba Hoy 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 Todo se terminó Todo aquel Vamos atrás Justo en ese momento Que le diría la verdad Él dejó lo que Dios le dio Pero ella Pero ella lo traicionó Cuando estuvo solo Otro hombre Se entregó Él va a solo Sin un amor Y ella sola Sola quedó Arrepentida Y llorando Por su error Por su error Había una vez Una pareja Que se amaban Que se amaban Sinceramente Desgraciadamente Pertenecía Pertenecía A otra mujer Aún así Justo en ese momento Que le diría la verdad Él dejó lo que Dios le dio Pero ella Pero ella lo traicionó Cuando estuvo solo Otro hombre Se entregó Él va a solo Sin un amor Y ella sola Sola quedó Arrepentida Y llorando Por su error Y llorando Si pudiera cambiar mi vida, yo la daría Por verte feliz, verte sonreír Y quitar la tristeza que hay en ti Amor, 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 ¿por qué me dejas así? Destrozado y sin ganas de vivir Ay amor, si supieras lo que siento por tu avión La alegría que había en mi pobre corazón Desapareció, todo se terminó Y yo, aquí, sin ti amor Estoy esperando cada día, me concedas tu perdón Te quiero, no puedo vivir sin ti Te extraño junto a mí Si pudiera cambiar mi vida, yo la daría Por verte feliz, verte sonreír Y quitar la tristeza que hay en ti Amor, 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 ¿por qué me dejas así? Destrozado y sin ganas de vivir Ay amor, si supieras lo que siento por tu adiós La alegría que había en mi pobre corazón Desapareció, todo se terminó Y yo, aquí, sin ti amor Esperando cada día, me concedas tu perdón Te quiero, no puedo vivir sin ti Te extraño junto a mí Cuando estaba dispuesto a todo Me dices adiós Me dejaste hablando solo Con un inmenso dolor Y las lágrimas que caí Lastimaban mi amor Eran espadas que atravesaban A mi pobre corazón Debí partir Y a lo lejos Golpeabas a ver Solamente te apuraba Llegar tarde con él Y con un tonto Y con un tonto hay que ver Recordando el ayer La noche aquella que te entregaste a mí Por primera vez Yo no sé Si ya te olvidaste Que fuiste mía Cuando enteré mis clases Tú me decías Que no lo querías Solo sé Que te vas a comer Porque no supe merecer Lo que me ofrecías La batalla Aunque la de pendiente Porque yo regresaré Serás mía para siempre Yo no sé Si ya te olvidaste Que fuiste mía Que fuiste mía Cuando enteré mis clases Cuando tú me decías Que no lo querías Que no lo querías Solo sé Que te vas a comer Porque no supe merecer Lo que me ofrecías La batalla La batalla Ha quedado pendiente Porque yo regresaré Y serás mía Para siempre Me dirás Me dirás Basta ya Basta ya Basta ya Y se irán De mi lado Yo la vi Junto a él Comprendí Que había perdido Sus ojos Sus ojos le gritaban Que lo malen Como hace mucho Que no hice conmigo Me mira hoy con pena Porque sabe Que el amo locamente Como ayer Recuerdo aquella luna En su cuarto Y el viento acariciándole La cara Cuando éramos felices De estar juntos Y ahora otros sueños Nos separan Y ahora Quizás sí Quizás no Si no lloras Tú Escribiré Quizás sí Quizás no Si no escribes Tú Piénseme No me importa Creeré lo que digas Tú Olvidaré No te he visto Con él Si lo juras Tú No ves que soy Llorando Como un niño Como un mendigo Pido tu cariño No tengo dignidad Ni tengo orgullo Porque te amo Mucho más Que soy Como a Dios mismo Te estoy rogando Eres mi vida No me abandones No ves que estoy llorando Como un niño Como un mendigo Pido tu cariño Pido tu cariño No tengo dignidad Ni tengo orgullo Porque te amo Mucho más Que eso Lloraré Quizás sí Quizás no Si no lloras Tú Escribiré Quizás sí Con él Con él Con él Es mi locura Lloraré Quizás sí Quizás no Viviré Quizás sí Quizás no Por estar pensando en ti Por estar pensando en ti Mi vida se ha ido sin sentir Mi vida se ha ido sin sentir La felicidad nunca conocí A decir verdad nunca fui feliz Por estar pensando en ti Por estar pensando en ti Olvidé el amor que sufría por mí Erramos sus lágrimas hasta el fin Y a mis tres amores los dejé partir Y ese hombre que ves Con el pelo casi blanco Con el corazón destrozado Al que todos le llaman anciano Por estar pensando en ti Por estar pensando en ti Soy nada más lo que has dejado Un corazón viejo y acabado Por estar pensando en ti Por estar pensando en ti Por estar pensando en ti Olvidé el amor que sufría por mí Derramó sus lágrimas hasta el fin Y a mis tres amores no sé qué partir Y ese hombre que ves Con el pelo casi blanco Con el corazón destrozado Al que todos le llaman anciano Por estar pensando en ti De nada más lo que has dejado Un corazón viejo y acabado Por estar pensando en ti Poder estar pensando en ti Ay, es amor Ay, 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 es amor Estaba yo muy triste cuando ella apareció Tus ojos que fascinan me cautivaron Mis amigos dicen que soy un soñador Que solo al mirarme ella me conquistó Solamente a ella le daré todo mi amor Solamente a ella le daré todo mi amor Solo se cosecha lo que se plantó Por eso me dicen que soy un soñador Le dije, morena, serás para mí Ella es la mujer Ella es la mujer más bonita del este De estatus yo no tengo, soy yo no cualquiera A pesar de la envidia que existe afuera Por esa mujer Por esa mujer voy hasta la guerra Ay, es amor Ay, 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 es amor Ay, 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 es amor Ay, 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 es amor Es amor Estaba yo muy triste cuando ella apareció Tus ojos que fascinan me cautivaron Mis amigos dicen que soy un soñador Que solo al mirarme ella me conquistó Solamente a ella le daré todo mi amor Solamente a ella le daré todo mi amor Solo se cosecha lo que se plantó Por eso me dicen que soy un soñador Le dije, morena, serás para mí Ella es la mujer más bonita del este De estatus yo no tengo, soy yo no cualquiera A pesar de la envidia que existe afuera Por esa mujer voy hasta la guerra Ay, es amor Ay, 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 es amor Ay, 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 es amor Ay, 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 es amor Es amor Es amor Sinceramente Desgraciadamente Pertenecía a otra mujer Aún así se adoraban Y sabe Dios hasta donde pecar Y sabe Dios hasta donde pecar Que le diría la verdad Que le diría la verdad Él dejó lo que Dios le dio Pero ella lo traicionó Cuando estuvo solo Otro hombre se entregó Él va a solo sin un amor Y ella sola Y ella sola, sola quedó Arrepentida y llorando por su error Había una vez Una pareja Que se amaban Sinceramente Desgraciadamente Pertenecía A otra mujer Aún así se adoraban Y sabe Dios Hasta donde pecaban Era su amor Lo que importaba Hoy Todo se terminó Todo ha quedado atrás Justo en ese momento Que le diría la verdad Él dejó lo que Dios le dio Pero ella lo traicionó Cuando estuvo solo Otro hombre se entregó Él va a solo sin un amor Y ella sola, sola quedó Arrepentida y llorando por su error Que solo estoy aquí Y me hace tanto daño Que es duro soportarlo En la penumbra de mi habitación En la penumbra de mi habitación ¿Por qué tú? Porque tú solo tú Porque tú solo tú Vives de mí Qué difícil es vivir sin ti Reconozco que eres parte ya de mí Yo ya no sé ni qué pensar Yo ya no sé ni qué pensar Y si te debo perdonar Qué difícil es vivir sin ti Que solo estoy aquí Y me hace tanto daño Es duro soportarlo Qué difícil es vivir sin ti Qué difícil es vivir sin ti En la penumbra de mi habitación Que tantas veces hicimos el amor Estás sufriendo mi corazón Estás sufriendo por tu traición Porque tú solo tú Porque tú solo tú Vives de mí Qué difícil es vivir sin ti Reconozco que eres parte ya de mí Reconozco que eres parte ya de mí Yo ya no sé ni qué pensar Y si te debo perdonar Qué difícil es vivir sin ti Qué difícil es vivir sin ti Qué difícil es vivir sin ti Ay, es amor Ay, 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 es amor Es amor Estaba yo muy triste cuando ella apareció Tus ojos que fascinan Tus ojos que fascinan Me cautivaron Mis amigos dicen que soy un soñador Que solo al mirarme Ella me conquistó Solamente a ella le daré todo mi amor Solamente a ella le daré todo mi amor Solo se cosecha lo que se plantó Por eso me dicen que soy un soñador Le dije, morena, serás para mí Ella es la mujer más bonita del este Estatus yo no tengo, soy uno cualquiera A pesar de la envidia que existe afuera Por esa mujer voy hasta la guerra Ay, es amor Ay, 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 es amor Es amor Ay, es amor Ay, 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 es amor Estaba yo muy triste cuando ella apareció Tus ojos que fascinan me cautivaron Mis amigos dicen que soy un soñador Que solo al mirarme Que solo al mirarme Ella me conquistó Solamente a ella le daré todo mi amor Solamente a ella le daré todo mi amor Solo se cosecha lo que se plantó Por eso me dicen que soy un soñador Por eso me dicen que soy un soñador Por eso me dicen que soy un soñador Por esa mujer voy hasta la guerra Ay, es amor Ay, 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 es amor Ay, 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 es amor Ay, 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 es amor Es amor Es amor ¿Quién me ha robado por amor? ¿Quién me ha dejado sin sentimientos? ¿Quién te ha apartado así de mí? ¿Quién me ha quitado la razón de vivir? Y te vas, ¿quién me dejan sin ti? Yo no sé qué será de mí Y aunque pienses Que ha llegado el fin No vas a ser feliz Voy a ser Que dormida me ames Voy a ser Que en la cama me extrañes Voy a ser Voy a ser Que en las noches me ames Para ser el amor Y vas a sufrir Vas a llorar Cuando pienses en mí Y vas a extrañar Y vas a sufrir Y vas a llorar Cuando pienses en mí Me vas a extrañar Y vas a extrañar Y me vas Y me dejan sin ti Yo no sé Que él será Que él será de mí Y aunque pienses Que ha llegado el fin No vas a ser feliz Voy a ser Que dormida me ames Voy a ser Que en la cama me extrañes Voy a ser Que en las noches me hables Para ser el amor Y vas a sufrir Y vas a llorar Cuando pienses en mí Me vas a extrañar Y vas a sufrir Y vas a llorar Cuando pienses en mí Me vas a extrañar Me vas a extrañar Y vas a extrañar Había una vez Una pareja Que se amaban Sinceramente Desgraciadamente Pertenecía A otra mujer Aún así se adoraban Y sabe Dios Hasta dónde pecar Era su amor Lo que importaba Hoy 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 Todo se terminó Todo ha quemado Todo ha quemado atrás Arrepentida Arrepentida Y llorando Todo ha quemado Desgraciadamente Hoy 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 Todo se terminó Todo ha quemado atrás Todo ha quemado atrás Llorando por su error Llorando por su error Coop Llorando per su error Que se tomó Todo ha quemado atrás Oro Todo ha quemado atrás Si pudiera cambiar mi vida, yo la daría Por verte feliz, verte sonreír Y quitar la tristeza que hay en ti Amor, 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 ¿por qué me dejas así? Amor, 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 amor Si supieras lo que siento por tu adiós La alegría que había en mi pobre corazón Desapareció, todo se terminó Y yo, aquí, sin ti, amor Estoy esperando cada día Me concedas tu perdón Te quiero No puedo vivir sin ti Te extraño junto a mí Si pudiera cambiar mi vida, yo la daría Por verte feliz, verte sonreír Y quitar la tristeza que hay en ti Amor, 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 ¿por qué me dejas así? Destrozado y sin ganas de vivir Ay amor, si supieras lo que siento por tu adiós La alegría que había en mi pobre corazón Desapareció, todo se terminó Y yo aquí sin ti amor Esperando cada día me concedas tu perdón Te quiero, no puedo vivir sin ti Te extraño junto a mí Si pudiera cambiar mi vida Yo la daré Por verte feliz Verte sonreír Y quitar la tristeza que hay en ti Amor, amor, amor ¿Por qué me dejas así? Destrozado y sin ganas de vivir Ay amor, si supieras lo que siento por tu adiós La alegría que había en mi pobre corazón Desapareció, todo se terminó Y yo aquí sin ti amor Esperando cada día me concedas tu perdón Te quiero, no puedo vivir sin ti Te extraño junto a mí Si pudiera cambiar mi vida Yo la daré, yo la daré Yo la daré Por verte feliz Por verte feliz Verte sonreír Y quitar la tristeza que hay en ti Amor, amor, amor ¿Por qué me dejas así? Destrozado y sin ganas de vivir Ay amor, si supieras lo que siento por tu adiós La alegría que había en mi pobre corazón Desapareció Desapareció Todo se terminó Y yo aquí sin ti amor Esperando cada día me concedas tu perdón Te quiero Te quiero, no puedo vivir sin ti Te extraño junto a mí